Una producción de Almavisión Gisparic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Nosotros estamos súper contentos de poder estar con todos ustedes en este día. Y hoy yo vengo con la tremenda y maravillosa intención de relajarme, de observar el universo, de mirar las estrellas. ¿Qué te parece, Dani? ¿Y esa cara? Vamos a mirar las estrellas, el origen del universo, la posible existencia de multiversos, la creación del universo. Ver si esto cuadra o no cuadra con la Biblia. Espera, espera, porque eso de relajarse como que no, contigo es imposible. No, lo siento. Con un científico en casa, eso de relajarse, qué poco románticos son esos científicos. Yo no sé que, bueno, esto es lo que pasa, Dios unió a una teóloga con un científico. Es que los teólogos que miramos las estrellas, el infinito y miramos a Dios, somos mucho más románticos que vosotros. No, sí, yo también miro, pero me pregunto, ¿y eso de dónde viene? Ay, pero es que utilizar tantas neuronas para poder comprender todo como que cansa, ¿no, Dani? Sí, un poquito. Claro, por eso hoy tenemos que hablar de Stephen Hawking, porque claro, solo una persona como Stephen Hawking nos puede hablar de un concepto como el que vamos a traer hoy, que es el concepto de multiverso, porque si bien ya hemos estado hablando en otros programas acerca de este genio de la astrofísica, de cómo, bueno, pues él tuvo una importante entrada en la astrofísica a través de lo que se conoce como los agujeros negros, y fue un abanderado del ateísmo, bueno, pues nos sorprende porque una vez fallecido sigue publicando, que esto es muy interesante, ¿no? Esto es como los artistas, yo que soy artista, yo quiero dejar ahí unas cuantas obras para que incluso cuando yo me vaya siga el mundo escuchando mi música, ¿no? Pero este hombre, bueno, pues una vez fallecido, siguió o se publicó, bueno, pues un artículo en el que revisaba un concepto que era el concepto de los multiversos, o la existencia a universos paralelos. Daniel, por favor, explícanos al común de los mortales qué es esto de los multiversos. Bueno, voy a intentar resumirlo. La teoría o la hipótesis de los multiversos es una hipótesis que es aceptada por sólo una parte de la comunidad científica de los astrofísicos, ¿de acuerdo? No es como el Big Ben que está generalizadamente aceptado, sino que sólo una parte de la comunidad científica lo considera como posible, ¿de acuerdo? Y es importante que sepamos que esta hipótesis es casi una corazonada más que otra cosa, no tiene ningún tipo de base experimental y proviene de cálculos matemáticos. No es lo que te voy a decir, es una corazonada, pero porque este hombre ha estado durante muchos años estudiando y su línea de estudio le lleva a intuir. Sí, sí. Bueno, este hombre, ya explicaremos más adelante que este hombre lo que hace él y Thomas Herto, que en este artículo que mandaron a publicar 10 días antes de fallecer Stephen Hawking, habla de teorías que no están, aplica hipótesis que ni siquiera están aceptadas, es la hipótesis sobre una hipótesis, o sea, un castillo de naipes. ¿Pero qué consisten los multiversos? Y lo que hasta ahora se había estado aceptando, que él cambia un poquito en este último artículo, es que no sólo existe nuestro universo, sino que existen un número infinito de universos en paralelo al nuestro, pero no sólo en paralelo al nuestro, sino que son universos que no comparten con nosotros las mismas leyes físicas. O sea, que el espacio, que el tiempo, que la gravedad, que las constantes electromagnéticas, subatómicas, son diferentes, con lo cual digamos que son universos para nosotros que no podríamos percibir, son universos amorzos, ¿de acuerdo? Es un poco caótico, ¿no? Sí, es una locura, es una absoluta locura, por eso gran parte de la comunidad científica lo llama esto básicamente, This is a Patraña. Patraña. Es un cuento. Pero es lo que pasa muchas veces con la ciencia, sobre todo a nivel de astrofísica. Pero me quedo con una pregunta. Que llegan hasta un punto, ellos establecen ecuaciones matemáticas y lo que esperan es algo que confirme lo que es su hipótesis matemática. Claro, porque en científica se publican hipótesis, ¿así por qué sí? En astrofísica hay mucho que tiene que ver con observaciones, con matemáticas, o sea, pasa igual que con gran parte del trabajo de Einstein, pues él le hizo sus hipótesis, sus ecuaciones y después se probaron ciertas, ¿no? Y hay que ver en otros y que las prueben, ¿no? Pero es increíble porque esto nos habla de realmente un universo que está súper ordenado, está tan ordenado que siguiendo estas leyes y aplicando estas leyes uno puede llegar a conocer más, más y más, ¿no? Es pasar con mucho de lo que es la física nuclear, ¿no? Se puede hacer experimentos de fusión y fisión nuclear gracias a que ha habido matemáticos que antes han desarrollado ese tipo de hipótesis, ¿no? Y después se han probado, pero hay otras muchas que no se prueban y que caen aún en olvido. Y mucha gente, incluso el trabajo de Stephen Hawking en torno a los multiversos, lo tiran directamente por tierra y dicen que no va a quedar para los anales de la investigación científica, como básicamente que es falso. Pero, el tiempo lo dirá. Sí, el tiempo lo dirá, pero precisamente, bueno, pues este hombre lo ha dicho ahora, en el siglo XXI, pero yo tengo entendido que esta idea de los multiversos no es una idea original de este siglo, ¿no? Sino que, fíjense, ya, bueno, pues allí, tres siglos antes de Cristo, existía un filósofo griego, Epicuro, que él sostenía, que existía un universo infinito que lanzaba mundos aleatoriamente. Y Epicuro igual que, bueno, pues que los, espérate que te lo busco, porque los pitagóricos, que no es una banda de rock, bueno, pues ellos creían precisamente en la pluralidad de los mundos, ¿no? Y eso vino a romper toda la concepción filosófica de Platón, de, ¿no?, hay un solo mundo diseñado, creado por un dios. Y, claro, eso fue la primera vez en que, de repente, este hombre, pues, cuenta esta aventura de que, oye, es posible que ahí fuera... Y estás hablando de un universo que echa y que genera infinitos mundos. Entonces, la teoría de los multiversos se basa en el Big Bang y dice que en la expansión que se produce en el Big Bang, en esta gran explosión, dentro de esta gran explosión, nuestro universo no sería todo en ese Big Bang, sino que nuestro universo sería una burbuja dentro de este Big Bang. Y que cada una de las diferentes burbujas son diferentes universos. En cierta manera, es como lo que tú decías de Epicurio, de que era un mundo que vomitaba o que generaba diferentes... Y en la teoría de los multiversos, no solo es que se hayan generado, sino que los multiversos, en la teoría que se ha aceptado o que se ha postulado hasta ahora, que rompe un poquito la nueva hipótesis de Hawking, realmente se van generando más y más y más y más universos, ¿no?, de una manera infinita. Tiene gracia, perdón, porque realmente la primera vez que se habla de los multiversos no tiene ningún tipo de base. O sea, es en los años 50 cuando todavía se estaba discutiendo la existencia o si existía o no existía en la astrofísica el término del Big Bang. ¿De acuerdo? Llegó uno y dijo, pues a lo mejor hay multiversos. Es como si uno encuentra un elefante y dice, mira, he encontrado este elefante. Y uno dice, espera, tal vez haya más elefantes. Y dice, a lo mejor hay elefantes rosas. Pues puede haberlos. Creo que Stephen Hawking y todos sus amigos no hablaban así. No, habla en inglés, ¿no? Hablaba en inglés y no con este deje que no sé de dónde es. Pero en cierta manera, mira, Stephen Hawking decía algo que me hacía mucha gracia. Que decía que la filosofía está muerta y la religión está muerta. Sí, pero vamos a ver, lo que yo te he demostrado es que, vamos, estas hipótesis rozan la metafísica. No, 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 no rozan. Yo pienso que dan exactamente en mitad de la portería de la metafísica. Están en la filosofía, pero yo creo que por eso es tan bonita la astrofísica. Porque la astrofísica nos hace plantearnos cosas maravillosas. Yo si tuviera que volver atrás, a lo mejor no me hubiera hecho genetista. Posiblemente me hubiera hecho astrofísico. Ay, sería más romántico. ¿Sí? Y miraríamos las estrellas. Sí, pero yo con aparatos. Sí. Pero, ¿sabes? Y es increíble, ¿no? Y cómo en la astrofísica se mezcla la filosofía, la metafísica. Incluso estas corazonadas que hacen estas hipótesis son básicamente, son casi fe. Hay algunos astrofísicos que hablan, cuando plantea esto, por mucho que haga una ecuación, que por cierto me leí el artículo, entendí poco más que el título, pero hice todo mi esfuerzo y me lo leí y los cálculos matemáticos que hacen y demás. Pero este artículo es una corazonada, que a lo mejor va y demuestra, no sé, lo que demostrarán o que dirán otros investigadores, pero es una corazonada y la astrofísica se mueve en ese campo, que yo creo que es algo absolutamente maravilloso cómo manejan las matemáticas y la imaginación. Sí, tú lo has dicho, lo de la fe y las corazonadas, porque yo no sé por dónde está manejando ahora este tema Hawking y compañía. Hawking ya no lo maneja. No, ya no, pero bueno, todo su equipo. Pero la historia está en que yo he llegado a leer que antes se pensaba que efectivamente en estos multiversos existía un universo paralelo a este universo donde es posible que existiera una Raquel que estuviera haciendo exactamente en este momento lo que yo estoy haciendo ahora, que es comunicarse con ustedes, que están ahí viéndome y que en ese mundo paralelo también estarían ahí viéndome. O sea, perdóname, pero para eso sí que hace falta tener mucha fe, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que esto ya lo explicaré un poco por qué es tan interesante, porque está luchando contra la concepción que tenemos los cristianos de que todo ha sido diseñado por Dios y que todo tiene un diseño y tiene un final. Un ajuste perfecto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y bueno, esto entra dentro casi de la metafísica lo que están haciendo, ¿no? Pero realmente ellos lo que vienen a hacer y por lo que tiene muchísimo interés además es porque además no solo es que Hawking fuera ateo, era banderado del ateísmo, sino que muchas personas ateas han utilizado la hipótesis de los multiversos que se han barajado también por Hawking de múltiples multiversos para, en cierta manera, luchar o antagonizar la visión cristiana de que nuestro universo ha sido creado por Dios y que ha sido creado de una forma ordenada. Claro. Ordenada y que al final es que nosotros estuviésemos. Sí, es precisamente ahí, en ese ajuste fino del universo, ¿no? En el famoso principio antrópico, donde la teología moderna actual encuentra ese punto de encuentro con la ciencia, porque si obviamente la ciencia no te dice que el principio de todo fue Dios y fue diseñado por Dios, pero si deja entender que este mundo, como lo concebimos o lo entendemos, fue o tiene o se responde a un diseño preciso donde hay una serie de leyes que están finamente ajustadas. Bueno, pues para entendernos, desde un punto de vista cristiano, Dios creó todo y Dios creó todo con un plan preciso, determinado. ¿Para qué? Bueno, pues para que al fin de esa creación, bueno, pues estuviese el hombre hecho a su imagen y semejanza y que manteniese una comunicación, una relación con su creador. Así es que es muy interesante, porque efectivamente esta postura del multiverso como que ataca directamente uno de los pilares esenciales de nuestra creencia, ¿no? Sí, y fíjate, y básicamente la teoría de los multiversos se basa, ¿de acuerdo?, en principios de física cuántica. Y esto es, física cuántica es la física de nivel subatómico. Y el problema es que aplica en principios de física cuántica a física gravitacional y a nivel cósmico, ¿de acuerdo? Pero este principio de la física cuántica dice que todo lo que pueda ocurrir ocurre en algún lugar del espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Tiene que ver con lo que decías tú, que hay otra persona que está en el universo paralelo, bueno, es como si yo de repente me diría a la izquierda fuera a la derecha, bueno, pues hay un universo en paralelo donde yo fui a la derecha, ¿de acuerdo? Pero claro, esto... Ah, pero en ese universo paralelo me conociste. No vale que te cambies universo, ¿eh? Pero esto, claro, lo trasladan a todo lo que son las leyes físicas, ¿de acuerdo? Hemos visto, ¿y qué es el fine-tuning, no?, que es el ajuste fino. El ajuste fino, básicamente, para que me entiendan, es básicamente decir, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros, la raza humana, exista? Esta probabilidad es bajísima. Eso es el ajuste fino, explicado de una manera así, a grosso modo. ¿En qué se basa? En que hay una serie, existen una serie de constantes fundamentales de la naturaleza y leyes en la naturaleza, en la física, en la química, desde los niveles de energía del átomo de carbono a la velocidad de la expansión del universo, ¿de acuerdo?, que tienen unos valores idóneos para que se produzca la vida. Y una pequeña variación en alguna de estas constantes haría que la vida no se produjese. El fine-tuning viene a ser como si tú tuvieras un aparato de estos de radio, me acuerdo, mi papá tenía un aparato de estos que tenían muchos diales, ¿de acuerdo?, o ecualizadores. Y que si tú tienes como 100 ruedas, si tú movieses una de esas ruedas un poquito, ya no se podría haber producido el sonido. Imagínate, ¿de acuerdo? Es como una radio, el fine-tuning, pero que en vez de uno para conseguir el dial, ¿de acuerdo?, necesitaras 100 de estos. Cada uno de estos diales, tienes que hacer el fine-tuning, es una constante fundamental de la naturaleza. Y hay un montón de constantes de la naturaleza. Te voy a explicar, déjame que te diga a lo mejor... Sí, es que es una constante de la naturaleza, por favor. Tres. Te voy a poner tres ejemplos. Primero, una cosa sencilla que es muy fácil de entender, que todos podemos entender. ¿Cuál es la probabilidad de que haya vida en la Tierra? Bueno, cuando uno calcula cuál es la probabilidad, tiene que basarse en probabilidades como cuál es la probabilidad de que si la Tierra estuviera un poquito más cerca del Sol, estaría muy caliente y no hubiera dado lugar a la vida. Si estuviera un poquito más lejos, entonces hubiera estado muy fría. Si la Tierra, por ejemplo, tiene que girar para producir días y noches, ¿ok? O la Tierra tiene que estar girando alrededor del Sol, a una órbita determinada y en una elipse determinada. Todas estas condiciones, cuando se hace un cálculo de probabilidad, sale que la probabilidad de que la Tierra esté donde esté situada, ¿de acuerdo?, para dar la vida, es de 10 a la menos 30. ¿Cuánto es 10 a la menos 30? 10 a la menos 30 significa... Es muy poco, ¿no? Si consideras que la probabilidad es... 10 a la menos 30 es la probabilidad de 100% dividida por 10, un 10%, ¿no? Dividida por 10, 1%. Dividida por 10, 0,1%. Dividida por 10, 0,01%. Y vas dividiendo 1 en 1 partido por 10, partido por 10, partido por 10, 30 veces. Así que la probabilidad sería 0,00000... Así está, 31. Es muy baja. Te parece muy poco probable, ¿no? Pero hay otras muchas de estas constantes ya constantes en leyes físicas. De acuerdo y relación entre leyes físicas. Te voy a poner otro ejemplo. Esta es una muy clara, ¿no? La vida. La vida a nivel molecular está fundamentada en el carbono, el elemento que es el carbono. El carbono, el elemento de carbono está... Forma parte fundamental de nuestro DNA, RNA, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, de todo. Bien, para que existiese la cantidad suficiente de carbono, hay otro ajuste fino. Para que se pusiese la vida. Mirás, algo precioso. El carbono se forma en el centro de estrellas. A través de la fusión de helio, tres átomos de helio, o de uno de helio y uno de berilio. ¿De acuerdo? Pero para que se produzca esa fusión, tiene que haber un nivel... niveles de energía del estado nuclear fundamental, ¿de acuerdo? Estar totalmente ajustados. ¿De acuerdo? Hablamos de lo que son constantes a nivel subatómico. ¿De acuerdo? Es lo que se llama una resonancia. ¿Ok? Pues bien, si este ajuste fuera... estuviera... simplemente variase hacia un 1% hacia arriba y hacia abajo, ¿de acuerdo? No se hubiera podido crear la suficiente cantidad de carbono para que hubiera vida en nuestro planeta. ¿De acuerdo? Y la otra cosa preciosa es que te gustan a ti las cosas románticas. Fíjate que maravilla que la vida y que nosotros tenemos carbono y que nosotros estamos formados por polvo de estrellas. ¡Qué cosa más bonita! Sí, en el fondo este científico es romántico, uno lo puede evitar. Perdóname que te hable de otro, estamos hablando de estrellas. Hay otro que es, de los que conozco, digamos que la probabilidad más baja, el ajuste más fino de todos los que yo he encontrado, que es la proporción entre las constantes de fuerza electromagnética y fuerza gravitatoria, dos fuerzas fundamentales en el universo. Bien, si la proporción entre ellas variase en 10 a la menos 40 hacia arriba, entonces solo se hubieran formado estrellas pequeñas. ¡Oh! Y si esa relación variase en 10 a la menos 40 hacia abajo, es como el fine tuning, un poquito barrio, un poquito abajo, entonces las estrellas hubieran sido demasiado grandes y no se hubieran producido los sistemas planetarios como el sistema solar. no se hubieran formado una estrella como la nuestra y no habría energía y no habría sistema solar para sostener la Tierra y con la Tierra nosotros, ¿qué? Nosotros creemos que somos el culmen de la creación de Dios. Esto es el ajuste fino. Cuando uno mira todas estas constantes diferentes, uno llega a la conclusión de que, sumándolas, de que la probabilidad de que exista la vida humana, ya no que yo esté, que es que mi papá conociera a mi mamá y fuera desde entonces, entonces él le dijera, hola guapa, ¿cómo te llamas? ¿De acuerdo? No es eso, es la probabilidad de que las leyes físicas sean como son. Cuando tú sumas todo eso, el ajuste fino del universo, la probabilidad de que se dé la vida en la Tierra está por debajo de 10 elevado a la menos 500. Básicamente es... Olvídate. La probabilidad es, si uno es la probabilidad, 100% total, la probabilidad sería 0 partido por 10, partido por 10, partido por 10, 500 veces esto es 0.00000000000000. Así sigo, no hay tiempo, sigo exactamente, creo que unos 5 minutos y digo 1. Vale, en probabilística, en matemática, esto se llama básicamente un número despreciable, es 0.00000. La probabilidad de que exista la vida es 0.00000. El tema, ¿por qué entra el tema de los multiversos? Porque básicamente ellos dicen, no, si tú existes, pero existen infinitos universos. Básicamente se están diciendo, es todo caótico. Nosotros decimos, estamos aquí porque Dios nos ha creado y ha creado todo el universo para llegar a este punto. Ellos dicen, es todo caótico y presentan muchos ateos y se fundamentan en la teoría de los multiversos para decir, no, si este es solo uno de las mil probabilidades, si es que no tenéis razón, si es que es todo puro caos y este es uno de otros muchos universos que existen. Pero como veremos, Stephen Hawking ha roto lo que durante mucho tiempo apoyó para tirar piedras contra Dios. Lo veremos en el siguiente capítulo. eso lo veremos en el siguiente programa de Punto de Encuentro. Ahora vamos con la pregunta de esta semana. ¿Crees que la perfección del universo es el resultado del diseño de Dios? Miguel Ángel Acosta nos dijo, sí, debido a que no existe otra explicación y de seguro tampoco existirá. Me encanta ser tan vehemente y tan claro, ¿verdad? Maga Correa. Y además, te digo una cosa, también a nivel, o sea, la demostración nunca se podrá demostrar que existe otro universo. Si no podemos llegar ni siquiera al sol, ¿qué vas a llegar a algo que está millones de veces más alejado? Maga Correa dice, totalmente, porque desde cuando una explosión haya dejado tanta perfección por los siglos de los siglos. Eso es, exactamente. O sea, y si me dejas, te daría incluso una frase, ¿de acuerdo? Que dice, parece como si alguien hubiera ajustado de manera precisa los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora, esto lo dice Paul Davis, un físico teórico, ¿no? Y es así, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca? Dicen los ateos, no, es pura casualidad, es que ha pasado. Bueno, la probabilidad es nula, nula. Gracias a Dios que ha pasado, ¿no? Sí. Marilu Jazmín, Jazmín Delgado dice, algo que sé que todo conocimiento y ciencia proviene de Dios donde no hay sombra ni variación. Cuando alcancemos la suficiente madurez espiritual, Dios nos revelará todos los misterios. Cabe destacar, cuando Dios hace algo, lo hace con excelencia. Qué maravilla, así es. Y, mira, hay un salmo, el salmo 19, versículo 1, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿No lo hace el firmamento con su perfección? Sí. Dios no solo ha creado el universo, la ha creado de una forma ordenada, que es algo maravilloso, porque es posible que podamos entender y explicar cosas a través de las matemáticas, que son básicamente es puro orden nada más. Claro, si fuera caos... Claro, si fuera caos, ¿cómo vamos a utilizar las matemáticas para explicarlo? Y todo se explica por matemáticas. No todo, perdona, leyes físicas por matemáticas. Mi romanticismo no se explica por matemáticas. Sí, bueno, es uno más uno o dos. Y en el Salmo 136, 5 dice, al que hizo los cielos con entendimiento. Fíjate, porque Dios creó todo con un orden, con una sabiduría. Qué bueno, y en esa sabiduría ha establecido ese punto de encuentro en Cristo. Así es que vamos a dejar que Él nos siga revelando todo lo que es nuestro universo y no solo el nuestro, sino ese mundo espiritual, que es posible que sea algún tipo de multiverso. Yo sí lo creo. Ya lo vamos a ver en nuestro siguiente punto de encuentro. Recuerden, entran en las redes sociales punto de encuentro de ISO. Nos despedimos. Un saludo muy fuerte y muchísimas bendiciones. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!